Así como la policía, Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo entró en alerta máxima para custodiar las calles por las fiestas de fin de año. Más de 700 agentes forman parte de la estrategia, informó el alcalde Elidio Espinosa. Prácticamente que cada día las emergencias son mayores, los problemas son mayores, ya estamos en etapas de vacaciones, pero es saludable ver cómo reacciona el sereno ante la comunicación cuando se ve en las imágenes el tipo de intervención que va. En otro tema, reconoció que los agentes de Serenazgo no están autorizados para aportar armas de fuego. Sin embargo, respaldó las intervenciones con dichos artículos letales, precisando que el resultado es el que cuenta. De acuerdo a la ley de creación de Serenazgo, no está reglamentado el uso de armas de fuego, pero hay personal que tiene su arma, que tiene su licencia, entonces hace uso del mismo, pero vamos, que el arma es utilizada en casos que lo amerita. Vayamos al resultado y ahí está el sentir de la población, que ante esa comunicación, cómo han reaccionado ellos. Respecto a la invasión de la avenida España y calles aledañas por vendedores ambulantes, asegura que detrás de este ilícito están comerciantes formales, así como centros comerciales. Acá hay que dejar claro, ¿usted cree que todo lo que está en la calle es ambulante? Por eso, la mayoría no es pues, la mayoría es, tiene mercadería de las tiendas, de los almacenes, de los establecimientos formales, por lo tanto, ¿quién incurre más en la informalidad? Si te dan un espacio por tema de fiesta, pues cumple, pero ya vemos el incumplimiento y retomamos nuevamente, ¿dónde está la educación? Aseguró que el cierre de centros comerciales y locales no es direccionado, debido a que la mayoría fueron notificados por defensa civil y la sugerencia de licencias a mediados de año, como el Virrey.